Estoy muy contenta de estar acá con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires para celebrar un concierto en homenaje a las mujeres. Tenemos a Marcela Rogeri al piano y también dos compositoras, que es Gubaidulina e Hilda Dianda. Completamos el programa con la serenata, la número 2, de Johannes Brahms. Estar en este ambiente, salir a ese escenario y ver la platea y ver hacia arriba ese recuerdo que yo tengo de mi primer concierto en El Colón con mi maestro Bruno Gelber, realmente es una de las visiones y los recuerdos más maravillosos que yo tengo en mi vida. Este teatro, la orquesta, es de la comunidad, entonces son todos muy bienvenidos. Los esperamos el viernes próximo, 19 de noviembre, a las 20 horas. ¡Gracias!